Bueno, hablamos y les cuento a ustedes, queridos compañeros de cada mañana, cómo va a estar el pronóstico para las próximas horas, los próximos días. Pasamos por el martes, o sea mañana, que vamos a aumentar la nubosidad en la zona sur y que vamos a tener chances de precipitaciones sobre el centro y norte de la provincia. Más fuertes las lluvias mañana, en últimas horas del día, tarde-noche en la zona centro. Y algo de lluvias en el norte. Con esa sonrisa pigarona gringo, miércoles parcialmente nublado. 22 de mínima, 30 para la zona sur. Y fíjense que ya comienzan a descender los valores de las precipitaciones. Queda el centro nada más, con 19, 25 de temperatura y algunas chances de precipitaciones muy leves. El norte ya sale el sol también. Eso se debe a que hay humedad y viento del Atlántico. Sí, está bueno.